Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Hoy quiero compartirte algo muy especial, pero quiero antes preguntarte lo siguiente. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida que has estado al borde de la muerte? ¿Que has estado pasando tal vez por ese valle de la muerte? ¿Saben? Yo lo experimenté. ¿Tuve miedo? Sí. Pero cuando uno tiene a Dios en su corazón y Dios es tu prioridad, ese temor pasa. Y entonces uno confía totalmente en Dios, entrega a uno su vida totalmente en las manos de Dios. Y dice, Señor, aquí estoy. No soy nadie, pero Tú eres todo. Así que quiero compartir con ustedes un salmo que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Es un salmo tan corto y es llamado el salmo de pastor. Lo aprendí cuando era una niña y toda mi vida lo he tenido en mi mente. Y cuando estaba pasando por ese valle tan difícil, este salmo reconfortaba mi alma. Este salmo hacía que en mí hubiese paz, hubiese tranquilidad. Y mi ser permitía que Dios actuara en mi vida. El salmo dice de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué lindo salmo! Saben, cada palabra, cada frase que encuentro allí, reconforta mi alma, me da fuerzas para seguir. Siento que Dios, mi pastor, me da la protección que necesita. Y tal vez, eso mismo, tú necesites estar sintiendo hoy. Oro por ti, para que Dios te dé la paz, que Dios te dé la tranquilidad que necesitas, aún en medio de la prueba, no sé por qué prueba estás pasando. Pero Dios es el único que da la paz y tranquilidad en medio de esa situación. Aférrate a Él, toma tu mano, no te sueltes, y permite que Dios actúe en tu vida. Dios te bendiga.